¡Suscríbete al canal! Por favor, córrese, córrese. No, no, no. ¿Pero qué va a hacer? Eso no, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Pero qué va a romper la puerta? Lo que hace un security en estos casos. Claro. Accionar. Decime acción. ¡Acción! ¡No! No, no, no. Ahora, ¿qué pasa? Nelson, usted tiene una empresa de seguridad, querido. ¿Cómo puede ser tan flojito? Canboy, es del lado de afuera que se tira la puerta, ¿eh? La estoy probando. Ok. Por favor, sí, córranse. Córranse, esto sí. Bueno, ahora sí, esto es lo que yo quiero ver. You are my brother, motherfucker. You are my brother, ¿eh? Qué miel. I got it. Decime acción. ¡Acción! Vamos, ya. A buscar a Antonia, vamos. No, 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 que buscar a Antonia. Yo me voy a mi casa. Esta situación no la para más. No, 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 no. Eh, 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 Gabo, Gabo, Gabo. ¿Dónde se metió? ¡Jorge! Pará, pará, boludo. Bajá eso, bajá eso, que sos buena piba. ¿Qué haces eso, loco? ¿Escuchaste? Sí. Andá, ve. Andá, ve, que yo me quedo. Andá, andá, andá. Jorge, escúchame una cosa, Jorge. Escúchame un minuto. ¿De qué te sirve tenernos a... ¡Cállate! ¡Dejame pensar! ¡Basta! ¡Dejame pensar! ¡Basta! ¡Idiota! ¿Y si te vas? Esto ya no es más seguro, dale. Vámonos, chancho. Vámonos. ¡No, no, no! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Vámonos, estamos seguros! ¡Jorge, yo te quiero a vos! ¿En serio, chancho? ¡Vámonos, chancho! ¡Ay, qué bien que estuve! Estuve, te lo puedo creer. Gracias, Sofía. De nada. ¿Qué piña le diste? ¿Viste? Pa, a ver. ¿Ahora me crees que no tenía nada que ver yo? Sí. Sí, me parece que te voy a deber una disculpa. Bueno. Te lo voy a deber, te lo voy otro día. Cuando quieras. ¿Me das un abrazo? Sí. ¡Dios, Dios, 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 Dios! Vos me parece que estás un poco gorda. Y tenés el pelo muy largo. Ope. A ver, subí, subí. Subí, chancho, chancho, chancho. Uy. Cuidado los dedos. Lindo día para pasear en familia, ¿no, Carlos? Antonia. ¡Ah! Qué sorpresa. Me agarraste justo. Era justo lo que quería hacer, agarrarte. Sí, sí. ¿No me vas a presentar a tu esposa? ¿A mi esposa? ¿Qué esposa? A tu esposa, a tu esposa. Baja el arma, que están los chicos. Ah, no, no te preocupes. Yo con los chicos tengo mucho tacto. Sí. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué lindo! La estaba llevando a mi hermana al médico y de golpe veo que me estás engañonando. Es mi hermana. ¿A vos sos la hermana? Es Raquel. ¡Torranche! ¡Mal parido! ¡Mal nacido! ¡Mal viviente! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Loser! Mal, mal, Carlitos. Mal, eh. Mal, mal. La cosa que hace esa está pobre, chica. Está bien que tiene una cara de ingenuo aquí. Cualquier bolazo se puede comer esta chica. Pero mirá cómo la engañás. Pero... ¡Los voy a matar! No, no, lo vas a matar. No, no, no. No, señor Nilsa. Lo voy a matar. ¿Eh? Sí. ¿Por qué? Porque esta chica, tan rica, no es la esposa de Carlos. Sí, es la esposa. No. Es la hermana. Es la... Es la hermana. Para mí, para mí, lo que yo vi es la esposa. No, no, no. Perdón. ¿Es la hermana? Es la hermana. ¡Gun boy! ¡Troxy boy! ¡Sickie baby! ¡We are in the horno! Hermani. Hermanita, te doy mi pequeña canción Que en sus notas no retrae el ayer Ayer con el sabor de nuestra infancia Hermanita, te doy mi pequeña canción Tu niñez, querida hermana Y los retos que te di A veces sin ganas por siempre tendrán un rincón en mi corazón Hermanita, te doy mi pequeña canción Que en sus notas no retrae el ayer Ayer con el sabor de nuestra infancia Hermanita, te doy mi pequeña canción Nunca hubo tuyo mío Ni por bien ni para mal Ya ves con el sabor de nuestra infancia